¡Ah! ¡Miren! ¡Señorita Flores! ¡También encontré un fósil! Sigue siendo excremento de caballo. Tal vez deberías revisarlas antes de levantarlas. ¡Maestra! ¡Por aquí! ¡Encontré un hueso! ¡Tuso! ¡Lo hiciste! ¡Encontraste uno! Tal vez no esté tan mal esto de aprender cosas. No lo creo. ¡Mmm! ¡Bru! ¡A nuestra parte! ¡Regresa! ¡Encontré uno! ¡Y yo! ¡Listo! ¿Y cómo se llamará el nuestro? Para mí es un... un Calvin. ¡Hay que ponerle el nombre de la maestra! ¿El nombre de la maestra? ¿Seguro que no eres el consentido ahora, Tuso? Eso es muy inmaduro, Loki. ¡Que sea Floresaurio como la Señorita Flores! ¡Voy a encontrar un pedrosaurio! ¡Yo quiero un pedrosaurio Rex! ¡Oh! ¡Es un Consen Maestro Dáptilo! ¡Oh! ¡Con este! ¡Muy bien, Tuso! ¡Toma! ¡Sí, espero que este! ¡Puedes abrir! ¡Puedes abrir! ¡Dame el hueso de allá! ¡Dame el hueso de allá! ¿Cómo quieres que se llame? ¡Mis Floresaurio! ¡Quedó increíble! ¡Oh! ¡Un tirano Flores Rex! ¡Oh! ¡Maravilloso! Se me... se me metió algo de polvo en los ojos. Bien exploradores, reúnan todos los fósiles para exponerlos en el salón de clases. Los otros estudiantes verán su descubrimiento por muchos años y se sentirán inspirados. ¡Pero queremos ser famosos! ¡Sí! ¡Como el papá de ese medio hijo! ¡Cuando volvamos, le escribiré a los periódicos! Y le pediremos a su novio, digo, al papá de Loki, su cámara para tomar fotos y enviarlas a los museos. Con el dinero que ganaremos, Tuso por fin será rico y podrá casarse conmigo. ¡Qué asco! Todo el mundo vendrá a miradero para ver el descubrimiento. Mi padre no será alcalde de un pueblo pequeño, sino el líder de una efervescente metrópolis. ¡Ah! Eso le enseñará a las presumidas niñas Rockefeller.